Leonel Banjioni, el último héroe de Rayados de Monterrey, ha dicho adiós a la institución. El argentino metió el gol de penalti que le dio el título a los Rayados en el Apertura 2019 en contra del América. Banjioni, lateral izquierdo, ya no renovó contrato con los regios por lo que dijo adiós en redes sociales. Se terminó una etapa en mi carrera y quería agradecerle al Club Rayados por estos tres años que pasamos juntos y a toda la afición por el respeto y cariño que me han brindado siempre. Simplemente gracias, escribió en redes sociales. Leonel Banjioni, de 33 años, jugó 3 años, 6 torneos, un total de 88 partidos para los regios marcando 4 goles, siendo el más importante el marcado en la final contra el América.